Y estamos de vuelta en los premios Billboard a la música latina. Y atención a todo el público acá, porque esta es una noticia para celebrar. En este momento, hemos recibido más de 50.000 tweets. En este momento, los Billboard se convierten en Tren Topic en muchas ciudades de toda América. Así que, el saludo y el aplauso para todas esas personas que nos convierten en Tren Topic. Más de 50.000, ¿eh? Felicidades. Y vamos a celebrar esto con una cantautora de primera, controversial y una artista que ha sabido reinventarse y conquistarnos con cada canción. Sé que a lo que la escuchen a muchos le va a provocar soltarse el cabello. Sí, señores, con su nuevo hit, Me Río de Ti, Gloria Trevi. Tú piensas que yo me muero sin ti Que desde que huiste la paso llorando sin ti ¿Y crees que no? No podré seguir Estoy deprimida desde tu partida Y yo la paso bailando, cantando, logrando tanto sin ti Y tú estás imaginando ¿Qué pasó? Mis noches se me la murió por ti Y yo la paso bailando, amando Mi libertad ya sin ti Y cuando recuerdo tu nombre y tus besos me río de ti Te aviso que yo soy mejor así Que cuando te fuiste, perdiste lo único bueno de ti Que nadie te dio lo que yo te di Y ahora tu vida ha quedado vacía sin ti Y yo la paso bailando, cantando, logrando tanto sin ti Y tú estás imaginando ¿Qué pasó? Mis noches se me la murió por ti Y yo la paso bailando, amando Mi libertad ya sin ti Y cuando recuerdo tu nombre y tus besos me río de ti Y juras que estoy tan infeliz Que solo tus manos llenaban Que no encontraría nadie más para mí Y yo la paso bailando, cantando, logrando tanto sin ti Y tú estás imaginando Mis noches se me la murió por ti Y yo la paso bailando, amando Y yo la paso bailando, cantando, logrando tanto sin ti Y tú estás imaginando ¿Qué pasó? Mis noches se me la murió por ti Y yo la paso bailando, amando Mi libertad ya sin ti Y cuando recuerdo tu nombre y tus besos me río de ti Sin duda, sin duda, un derroche de energía en este escenario Mi querido Rafa, aquí en los premios Billboard 2011, ¿no? Qué sensualidad, qué bárbaro Yo me quiero subir a una motocicleta de esas Tranquilo, tranquilo, concéntrate en el show Bueno, con ustedes dos de los protagonistas De la nueva telenovela de Telemundo La casa